A la misma hora en que en el acuarium de Mar de Plata comienzan los shows de lobos y delfines frente a adultos y niños, a la misma en que los profesionales de este centro cuidan individuos rescatados en Buenos Aires, frente al Ministerio de Ambiente de Argentina, un grupo de ecologistas apoyados por una senadora reclaman por un proyecto de ley que prohíba los espectáculos con animales marinos. Lo que realmente están haciendo es cosificándolos, obligándolos a participar en un show que no quieren hacer, que no quieren estar, para un público que no entiende que para ese animal estar encerrado de por vida realmente representa un sufrimiento y no es justo, sabemos que los zoológicos están mal. Dalila Lewis, estudiante de Derecho y activista de la ONG Derechos de Animales Marinos, valora el trabajo de conservación de los tres centros con espectáculos en Argentina, pero propone que busquen un financiamiento alternativo a las entradas del público. En Mar del Plata, el director científico de Acuarium, el biólogo marino Alejandro Sauvidet, rebate esa idea. Si el Estado no puede financiar a los chicos que están en la calle ni en la salud pública, ¿cómo va a financiar el Estado a los animales? No tiene ni siquiera la gente capacitada para poder hacerlo. Sauvidet reivindica que empresas como la mexicana Dolphin, dueña de Acuarium, recuperen sin la obligación de hacerlo a pingüinos, lobos y tortugas marinas, delfines y otros cetáceos y aves que sufran la acción humana en el mar. Desde el calentamiento global hasta las industrias pesquera y petrolera. Allí también concurren científicos e investigar. Hay acuarios y zoológicos que trabajan bien y algunos que trabajan mal. Todos nuestros delfines son nacidos acá, salvo los progenitores que eran nacidos en otro acuario que los trajimos desde ahí. Es decir, nosotros no tomamos animales en el medio ambiente. Nunca podrían ser liberados porque no sobrevivirían en el medio ambiente. En el acuarium, donde trabajan hasta 330 personas en el verano, las familias también observan peces, tortugas, iguanas y pingüinos. Bucean al lado de tiburones y pasean por el centro de rehabilitación. Entre los visitantes las opiniones están divididas. No nos parece bien que se siga haciendo un espectáculo con animales a los que hay que enseñarles a hacer algo. Venimos al acuarium porque nos encanta, nos parece muy cuidado, muy lindo. Pasamos un momento hermoso, pero viendo los animales que están en recuperación. Depende del lugar y depende de que empresas hagan cargo de esos animales y que el cuidado de los mismos. En sí, yo estoy a favor mientras se mantenga el cuidado. Yo estoy a favor de estos espectáculos porque no son estos los que contaminan el planeta. Mientras comienzan las vacaciones de verano en Argentina, el proyecto de ley espera a marzo y cientos de turistas se deleitan con los shows.